Valle de Guadalupe, Rancho Las Delicias. Vamos a echar unos tacos aquí en la Mariscos Gaviota, en Valle de Guadalupe, a un lado de la cantina. Se llama Las Delicias. En Valle de Guadalupe, este lugar se encuentra. La cantina. Tostadas, mixtas, fútbol y pescado. La Mariscos Gaviota, el ambiente, cantinero. La Cheri, la Cheri Matona. Disparando como loca. Ahí la lleva. Casi la entiendo. Casi la tina. Ya casi. Esos corchitos hay que tirarlos. Difícil, pero se puede. Casi la tina. Delicias. Valle. Vente. 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 Este es un parque para los niños, Fuerte Vaquero. El Fuerte. Él se contenta con su bebida. Vuelve el calor. Aquí en su abosta la kombucha. Estamos en el restaurante Fica Altozano. A un lado de Animalón, que ganó la estrella Michelin. Pero Altozano es el pionero en la región. Y ambos son de Gabriel Plasencia, famoso chef del país. Antes de entrar, disfrutamos del lugar. Recurrimos sus alrededores y subimos a los grandes barriles que sirven como miradores. Apreciando una gran vista de la zona. Y su vegetación y sembradíos. Ahora a solicitar mesa. Esperando la entrada. Entramos rápido. Pero no es mesa abandonada. Hay que reservar según estos vatos. Gabriel Plasencia. Un chef famoso. ¿Ah, sí? Sí. Esta es sabanero con crema, que es la más picosa. Esta tiene chile de jalapeño, pues chile serrano. Chile de árbol, chile puya y tomatillos. Aquí tenemos salsa mancha, que es chile morita, que acabaste y hace carmonero. Es la menos picosa. Y si yo me gastara por los colores, diría que es la más picosa. Esta no. Llegó su sopita de... Almeja. De almeja. Y su... Lechoncito. Nada más para comenzar el día. Nada más. Muy rico. Y el mío es una costilla de res al horno, no sé qué, no sé. ¿Este cómo se llama, joven? Sí, es la costilla de res. ¿Así también? La costilla de res al horno. Bueno, gracias. Y miren cómo está la hojita. Miren cómo se hace. Se hace como si fuera de algodón. Algodón. Solo quedó el huesito de la costilla. Y después el postre. Pan de elote asado con helado de nata. Mi recomendación es que siempre pidan platillos diferentes que no se puedan cocinar en sus casas. O de productos que no se consigan de un mercado normal. Ahora conoceremos el lugar. El pan de finca Alto Sano. Aquí está la tortillería. Tortillería. Ahora son de mano todos aquí, tortillería. La señora del 100%. ¿Y ahora, saludos? Tortilla esta semana. Es el huerto de la finca Alto Sano. Restaurante de Gabriel Plasencia. Su huerto. Es todo un poco. Aquí está el restaurante. Además del restaurante, tiene otros anexos, como una nevería y sitios agradables para pasar el rato. Es un comador campestre. Los jardines de finca Alto Sano y Animalón. La que tiene una estrella en Michelin, aquí en Nueva Lupe. Aquí observando los chivos de Gabriel Plasencia, chivos orgánicos, puro yerbita comen. Aquí está el horcito. Y ahora el Fucking me lo haces,喔. Bueno, aquí en vraimentüratar, un poco bicentre. Aquí está el informe que tiene elqüí. Hoy aquí está el monitor de Gabriel Plasencia. L셔서 Hola. Esto es el answeredosa. Usted de aquí está listo. Al Tampa.